Guampa Cerradura, lindísima potranca de mucha calidad, sello racial y bien femenina. Ella es una hija de Guampa Primerizo, varias veces premiado en Otoño y en Palermo. Caballo que combina la misma genética del charque leopardo, ya que es hijo del charque estribo en una madre que va al lindonene. Por abajo, Guampa Picarona, una genética muy importante de Cabaña La Valentina. Es una hija del Cese, el niño, hijo directo del Rigolemu, importado desde Brasil, sobre la Guampa Picardía, la más importante hija que dejara en la cabaña, el nutriro Coirón, caballo de gran producción funcional, y nada más y nada menos que como abuela, la Guampa Rasqueta, importantísima fundadora de esta cabaña.